Sexta palabra, todo está consumado. Hay dos interpretaciones principales que conozco de esta palabra. Una muy hermosa, próxima al texto griego, es misión cumplida. En griego, esta expresión de Cristo, todo está consumado, se dice con una sola palabra, te telestai, te telestai indica algo que ha llegado a su telos, telos en griego es su meta, su fin, su culminación. Te telestai entonces significa, hemos llegado a la meta, hemos llegado al final, misión cumplida. Esa reflexión es muy bella, porque es hermosísimo ver una persona que puede llegar al final de su vida y decir, hice lo que tenía que hacer. Muchísimas personas cuando llegan al final de su vida, lo que sienten es frustración y a veces rabia con ellos mismos. Ustedes seguramente han leído textos sobre eso, la cantidad de gente que se siente disgustada con ellos mismos y sienten, yo he debido hacer otra cosa, yo tenía que haber pedido perdón tal vez, o yo tenía que haber cambiado mis prioridades, me concentré solo en el dinero, descuidé a mis hijos. Ese tipo de recriminaciones indican que las personas llegan al final de la vida con muchísimas cuentas pendientes. Y es hermoso ver a una persona que es nuestro Señor Jesucristo, que llega a su vida sin cuentas pendientes. Lo que tenía que hacer, lo hice. Eso es demasiado hermoso, es demasiado bello. Y es también, no solo un objeto de contemplación para nosotros, sino un llamado. Porque cada uno de nosotros tiene su propia misión. Y hay una pregunta que uno tiene que hacerse con frecuencia es, ¿estoy avanzando en lo que tengo que hacer? Por ejemplo, piense la persona, la persona casada, piense eso. Supongamos, no lo deseamos para nadie, pero supongamos que la muerte de usted, Señor Casado, estuviera próxima. ¿Qué podría decir, tal vez su esposa, tal vez sus hijos, podrían decir, ¿él fue tan esposo como podía ser? O tendrían que decir, se reservó demasiado. Podemos decir que esta sexta palabra, dentro de la serie de predicaciones que llevamos, nos invita a ser generosos, a no reservarnos, nos reservamos demasiado. Y eso que reservamos se daña. Cuando Dios empezó a hacer el milagro del maná en el desierto, no faltaron los que en Colombia llamamos avispados, los que a veces en España llaman listillos, los que se consideran demasiado inteligentes, y dijeron, pues, esto es gratis, reunamos bastante maná. Pero dice la escritura, que los que reunían mucho, se les acababa igual. De alguna manera, ese esfuerzo era perdido. No lograban sacar más comida de eso, ni más ganancia de eso. De modo que, algo parecido hay que decir aquí. Hay personas que se reservan. Y este es un buen momento para que te preguntes, yo como esposo, por ejemplo, ¿qué es lo que no le he dado? Y le podría dar a mi esposa. O lo contrario, yo como esposa, ¿qué es lo que no le he dado? O sea, si yo me muriera hoy, ¿cuál sería la queja que tendría mi esposa sobre mí? ¿Qué fue lo que nunca le di? ¿Cuál fue la alegría que no le concedí? Porque yo estaba metido en mí mismo. Y yo no quería darle esa alegría. Porque yo me puse en primer lugar y yo sabía que ella quería algo que yo se le hubiera podido dar, pero no se lo di. Eso duele. Eso duele. Eso causa una sensación de que la misión no quedó completa. También los hijos deben darse esta clase de preguntas. Deben hacerse esta clase de preguntas. Hay una persona, una familia que yo quiero mucho. Solo mencionaré el nombre de la hija, porque la hija tristemente murió en un accidente. Murió hace un año. Esa chica se llamaba Judy. Yo tuve ocasión de conocerla a ella. De verdad, me parece todavía irreal que una persona tan joven haya muerto. Es que, es que es increíble porque uno los ve como perfectos, completos, con su salud, con sus sueños, con todo, con toda una vida. Pero, tristemente, un accidente de tránsito y acabó la vida de ella. Pero hay algo hermosísimo en la vida de Judy. Y si los papás de ella escuchan esta predicación, sabrán que estoy hablando con el máximo respeto y con muchísimo cariño hacia todos ellos. De verdad, hasta donde yo pude ver, mira, aunque la vida de Judy fue corta, creo que alcanzó como 20 años, no más, o algo parecido. ¿Qué hija? ¿Qué hermana? ¿Qué amiga? ¿Y qué compromiso tan bello en su comunidad? ¿Qué hermosura? Es decir, yo no me atrevo a hablar aquí de canonizaciones, pero yo diría que aunque murió joven, yo diría, Tetelestay, o sea, cumplió su misión. Era una gran amiga, era una gran hija, era una persona recta, era una persona limpia. O sea, tú veías sus ojos, sus ojos eran limpios, su sonrisa era limpia, transparente. Eso es muy hermoso. Entonces, yo creo que ahí tenemos algo para preguntarnos. ¿A quién no le he dado lo que yo podría darle? Yo como sacerdote tengo que preguntármelo también. Yo también tengo que preguntarme eso. Es demasiado grande de lo que Dios nos da a los que nos he escogido sin mérito nuestro para que seamos sacerdotes. Sería terrible, terrible para mí llegar ese día, el día último y saber que ya no me quedan más días y saber que economice cosas que Jesús me dio que no eran para mí, eran para ustedes. Porque ustedes son la novia de Jesucristo. Ustedes son la esposa de Jesucristo. Y nosotros los sacerdotes somos los amigos los amigos del novio, los amigos del esposo y tenemos que cuidar los regalos para Cristo. Y sería terrible, muy terrible para mí. Yo le pido al Señor conversión porque es terrible llegar hacia el borde de la muerte y decir uno no les di, no les di lo que tenía que haberles dado. El otro sentido es más breve y quizás menos predicado. sobre esta expresión todo está consumado. Porque en lo que todo el mundo está de acuerdo es que la expresión indica un final, eso está clarísimo. Pero es muy hermoso ver que en la pasión de Cristo está la terquedad del ser humano que se obstina en el pecado. Lo vemos en los sumos sacerdotes, lo vemos en Pilato, ¿no? Pilato sabía, sabía, porque la Escritura lo dice claramente, él sabía Jesucristo es inocente. Pero la fuerza de no quedar mal con la gente tuvo un más peso en él. Entonces, el pecado humano es obstinado, el pecado humano es terco, es duro. Por supuesto, el demonio es duro en su ataque. Por supuesto. O sea que tenemos la obstinación del pecado, tenemos la obstinación del demonio, pero tenemos lo que varios santos han llamado la obstinación de la misericordia divina. De manera que uno puede leer la pasión de Cristo como una carrera de resistencia. A ver, ¿quién va a ser más terco? Una vez dijo el Papa Francisco al comienzo de su pontificado, Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pecar. como diciendo en la carrera entre tu obstinación por pecar y la obstinación de Dios por perdonarte, Dios gana. Y eso es lo que nos muestra también esta palabra. El demonio atacó con todo, ya lo hemos explicado, ya lo hemos predicado, y Cristo dice se acabó la carrera, se acabó la carrera y no pudiste. Porque lo que quería fundamentalmente el demonio era desconectar a Jesucristo de la voluntad del Padre. se acabó la carrera y no pudiste. O sea que en el todo está consumado también hay un exorcismo poderosísimo y en el todo está consumado también hay una victoria sublime, absolutamente sublime del Hijo de Dios. A Él sea el honor por siempre. por siempre.